¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Que bonita, Jaime! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muerdas! ¡Por favor, Rilla! ¡Vamos! ¡Vamos, Rilla, Rilla! ¡Eeeey! ¡Mierda, Rilla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien, Rilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tuyo a ti! ¡Está con miedo ese! ¡Es tuyo! ¡Está con miedo! ¡Vamos Chukiri! 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 ¡Algo le ha hecho el arquero porque va a ir la vida! ¡Vamos Chukiri! ¡Albigo Lago! ¡Albigo Lago! ¡Vamos Chukiri! ¡Vamos Chukiri! ¡Vamos Chukiri! ¡Vamos Chukiri! ¡Vamos Chukiri! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda, ay! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ay, yo quiero patear! ¡Patear! ¡Dale, carajo, perro! ¡Asegurante, fiesta! ¡Eh, profe! ¡No hay luz! ¡Eh, no hay luz! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!